Hola amigo cucuteño, si eres estudiante mayor de 15 años, si no tienes una ocupación académica en este momento, te invitamos a vincularte en nuestro programa estrella de formación académica en inglés general. Hasta el próximo 30 de septiembre estaremos en el proceso de inscripciones, esto para poder iniciar el próximo 12 de octubre. 15 años cumplidos es el requisito básico para inscribirte en esta estrategia de formación.